Pertinente que se haga un reconocimiento a los que también han hecho posible que todos ustedes estén el día de hoy terminando con estos diplomados de estudios. Me refiero a los colaboradores de estos programas de desarrollo de conocimiento en las organizaciones sindicales. Por lo tanto, se va a proceder a entregar y lo va a recibir el licenciado Emanuel Carranco Moreno en representación de los instructores, un reconocimiento para todos ellos. El licenciado Emanuel Carranco Moreno en representación de los instructores que colaboraron en este programa de desarrollo de conocimientos en las organizaciones sindicales. Un aplauso para él, por favor. Muchas gracias a Emanuel Carranco Moreno que recibe este reconocimiento en nombre de todos los instructores que hicieron posible estos diplomados. Felicidades. Aplausos 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 Gracias por ver el video.